Bueno pues ya, chuchu loqueando, complaciendo, dice, una rancherita Música Hoy si estás dormida, estás por despertar, el ángel de mis ensueños, hoy te viene a saludar El ángel de mis ensueños, hoy te viene a saludar Música Eres una estrella, de las que están brillando Quisiera estar yo contigo, para estarte chuchu loqueando Como dos pajarillos, que siempre se están amando Música Yo no soy farsante, tu amante siempre soy Primero muerto que olvidarte, porque tú eres mi ilusión Primero muerto que olvidarte, porque tú eres mi ilusión Música Mañana me voy, al rayar el sol, con quien se queda mi chula Dime adiós, porque hoy me voy Adiós, mi querida chula Dime adiós, porque hoy me voy Música 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 Música